Déjame ya, lo tuyo es mentira Ayer me estaba llorando y ahora ni me miras Déjame ya, lo tuyo es mentira Ayer me estaba llorando y ahora ni me miras Los cambios de parecer que abundan en el amor Dejan loco al pensador que los quiere comprender Ayer yo fui tu querer, fui tu prenda más querida Que cosas tiene la vida, como el mundo va cambiando Tú ayer me estabas llorando y ahora mismo ni me miras Déjame ya, lo tuyo es mentira Ayer me estaba llorando y ahora ni me miras Déjame ya, lo tuyo es mentira Ayer me estabas llorando y ahora ni me miras Tú cambiaste la dirección de todos tus pensamientos Y como venez el viento se mueve tu corazón Así cambias de opinión cuando tu venta gira Por eso a mí no me aspiras Ver tu cabeza cambiando Ayer me estabas llorando y ahora mismo ni me miras Déjame ya, lo tuyo es mentira Déjame ya, lo tuyo es mentira na' más Que en esta vida basta de problemas Déjame ya, lo tuyo es mentira Te conoces bien el cuento Lo perfeccionaste ya Parece que tu indecisión te entretiene Y a mi corazón lo revienta Te conoces bien el cuento Lo perfeccionaste ya Detrás de pretentos y explicaciones Es que se ve la inseguridad Te conoces bien el cuento Lo perfeccionaste ya Se acabaron los inventos A mí tú no me vas a enredar Te conoces bien el cuento Lo perfeccionaste ya Definitivamente lo mío es caridad Lo tuyo es bruma y nubosidad Y por eso ando en busca de consuelo Con la bori, 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 ingenia Sigue así Te vas a noquear Sal por aquella puerta Y no miren pa' atrás Sigue y busque en otro lado Porque se dirija la tuyo Yo no quiero estar Sigue y busque en otro lado Cansado estoy yo de ser tu bufón Sigue y busque en otro lado Llévate ese circo de vida Que tienes montado Sigue y busque en otro lado Después de todo Nada más no te deseo Pero no me expliques Lo que no quiero saber